y mis amigos otro vídeo más acaban de limpiar el de lavar el truero body ya encargué el nuevo filtro de aire estoy lavándole estos conductos ya lavé uno aquí, lo tengo aquí ya está limpio, estaba bien sucio, mucho polvo, hasta tierra tenía y aquí estoy acabo de lavar estos árboles si lo pueden ver ahí quedó bastante limpio ahí voy a hacerle el reset aquí ya tengo ya el scanner ready voy a dar el reset, a ver si puedo grabarlo para que vean cuándo se mueve la la mariposa ya se puedo alumbrar por aquí para que puedan ver mejor ya cuando se mueva vamos a darle a ver vamos a dar un poco de lavar con un poco de los botones lavar el power voy a dar un poco deKY y con un poco delápido aquí ya hay que aplicarla equiparte, lavar el rey y con un poco de Dance y de nuevo en el tiempo ya termino vamos a hacerlo otra vez, dos veces vamos a darle vamos a darle reset engine off vamos a ponerle ok vamos a darle ok ya se termino el resetting cada vez que laven, que limpien el throwboy haga el reset para que no tenga un problema no se vaya a quedar fuera de setting y no se tengan problemas para encender el carro como ven, como les dije estoy esperando que me llegue el filtro que ya lo encargue para ponerlo aquí mi gente, siguiendo con el video como ven, ya me llegó el filtro ya monté todo para atrás ya limpié el throwbody que está ahí abajo ya el filtro está puesto aquí vamos a ver como prende ahora vamos a prenderlo vamos a ver como se mantienen ahora las revoluciones las RPM para que se estabilice ya yo lo tenía prendido ya hace un hace un rato ya lo había prendido antes de cuando estaba sucio el throwbody aquí pues se quedaba como en uno o más arriba estaba un poco acelerado porque estaba el throwbody sucio entonces voy a apagarle el aire a ver si como ven está bajando ya llevaba rato un poco apagado como ven la temperatura está abajo pero ven ya está súper mucho mejor ya está bajando ya el ahorita lo tenía prendido estaba como en a la mitad del 1 aquí por ahí estaba súper bien no tengo el escáner aquí en la mano pero está mucho mucho mejor de como estaba antes antes de limpiar el throwbody le hice el reset el motor estaba mucho mejor se oye mucho mejor el motor más tranquilo esto estaba muy acelerado mucho más sereno mucho más sereno poco a poco arreglándola este es mi carro personal este es el que uso para mi trabajo poco a poco poco a poco poniéndola ahí como decimos al día poniéndola al día poco a poco es bien económica aquí a sol es bien económica ahorra mucho combustible por eso me gusta pues mi gente Dios los bendiga lo dejo con este vídeo y ya saben no olviden suscribirse y hasta la próxima nos vemos